REVIEWS CHINGONES Bienvenidos a los REVIEWS CHINGONES Con Sokra que esta bailando bien sexy y hasta me quiero parar a bailar con el Les voy a platicar de una pelicula que se llama Cenicienta Live Action La que pierde los zapatos wey La que pierde el zapato, la que esta La que han hecho como mil versiones Live Action wey Pero esta es la mejor No Estaba mas chida la de Prieticienta wey Cenicienta negra, no se si la vieron Bueno, la pasaban en Disney Channel a veces No, pero tenia en lugar de cuando la peinan wey la hacen pura rasta Estaban cagados Aca no wey, aca no Aca la pelicula esta lo mas blanda posible La unica diferencia con la version de caricatura wey Es que no tiene carisma Y numero dos Tiene un intro oscuro propositivo Ah se necesita una mamá Y la mamá se murio muerta Se murio muerta wey Y luego el papa dice Ay como que quiero coger otra vez Y ya se consigue una pinche puto Pero si se ve bien puta wey Y trago dos hijas Y tu dices no mames Que rico Luego el wey pues se muere muerto Pero ella se manifiesta y dice Pues ya me chingué Pero mi mamá me enseño una cosa muy importante Hay que ser honesta y bondadosa Pero lo dice como mil veces wey Le da una toma y dice Pero soy honesta y bondadosa O luego esta cagando Pero soy honesta y bondadosa Va por las tortas wey Esta pregando el piso Honesta y bondados Wey esta platicando como que sufren con sus enemigos ratas wey Soy bondadosa y honesta Total le hacen la vida imposible igual que la otra caricatura Aca el gato no tiene tanto carisma como el gato de la caricatura Porque no esta tan gordo y no esta tan feo Esta como cute y dices Y ya la madrasa esta mas chida porque te la quieres coger Y aparte te da miedo wey Ah bueno Pero esta es una combinación extraña Te la quieres coger y da miedo Es como Ana Bárbara decía Me gusta pero me asusta wey Exacto Bueno ya la historia es la misma La así como que unico así como que highlight Porque el tiene puros sectores desconocidos Y bastante malos en general Es que sale la esposa de Tim Burton Esta ¿Cómo se llama la vieja esa? Esta de... La que tiene cara de papaya wey Bueno esa Entonces Papayasan Si Ah estamos grabando en ese libro Malo Bueno ahora de mala calidad ni pedo Entonces Pues ya sucede lo mismo El príncipe lo conoce Andaba escapándome a caballo y me lo encontré Ah me enamoré Pero no se como te llamas Ah Ojalá me lo encuentre Me lo encuentre Me lo vuelve a encontrar dice el príncipe Y como no quiera No quiere casarse con una pinche princesa Que esta bien pinche wey Es como... Como Ana de la reguera O como Penélope Cruz wey En buena Y no se la quiere... No se quiere casar con ella wey Quiere casarse con la pinche placa PINCHE PENDEJO Exacto wey Total es un pinche baile bien chingón Si se le gusta las tablas wey Y ya... Invita a todas las mujeres wey Incluido a la puta que te da miedo wey Todas las invita wey Viejitas wey Todas Ya llegan todas las viejas Acá moviendo el tambo wey Y el wey decide No, no eres lo que conocí No, no eres lo que conocí Y pues... Le ponen cenicienta No se llama cenicienta Se llama... Elao No se como chingar Entonces... Ya le... Ya este... Cuando se quiere ir Pues la madrastra no la deja Le rompe el vestido Y ya llega la madrina Wey Transforma A dos lagartijas verdes En negros wey Agones Pero a ver Pero no hay negros chingonotes así wey En negro esos... Raperillos culeros Así que acompañan al rapero grande Como Wiz Khalifa Andale wey Negroso Total... La película... La neta... No la acabé de ver Me aburrí de la verga Y me salí cuando ya sabía que Va a ser final feliz Y me fue la verga No tiene el gore que... No digo... No, pues metan el gore de las historias originales O algo no De hecho las hermanatras están bastante buenas wey O sea... En la otra película era una pinche cara de caballo y una cerda wey Acá son como que... Mmm... No les decía que no Y la película pues yo le pongo... 4 lagartijas negras verdes De 10 lagartijas negras verdes No mames wey Y que tal el corto de Frozen wey Ah... Y fíjate que está como que bien culerón Porque es como de... No sabemos que hacer más que cantar Y este es tu cumpleaños y me vaya a morir Y con esto terminamos con Socra Elsa Y... 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 Y...